Entonces, ella no es blanca, blanca como tu mamá. No. No es blanca como mi mamá. Y más chaparrita que tu mamá. Está más chaparrita que mi mamá, sí. So, grandma, ¿qué piensa de lo que pasó con la señora? La iCook, lady. La iCook. ¿Usted cree que ella lo hace al propósito? Porque yo no creo eso. Bueno. Ella suena como que es mi mamá o... Pero, ¿cómo pasó? Ok. ¿Cómo sucedió? Lo que sucedió es que ella, yo le pido recetas antes de que usted tenía su chano. Yo nomás ahora veo su chano. Ah, ok. Ok. Pero ella hizo un aguach... no. Ceviche. Un ceviche. La semana pasada tenía un pop-up. Me dijo, me gustaría hacerte una comida. Ok, fine. Y... ¿Pero en qué te mandó decir? En Instagram. Ah. Y luego nos juntamos. La vi. Oh, sí la viste. Ya, la conocí. Bien nice la señora. Anyway, hice el pop... Hice... Me comí el... Las tostadas de... Whatever. Ceviche. Y luego le mandé un video. Está bien rico. Luego, ella me pidió permiso que se lo puede poner en su chat. Y dije, aquí está bien. Whatever. Pero yo no pensé que iba a ser todo... Un show. Un show. Que tu mamá todavía está viva, que... Blah, blah, blah. Oh, my gosh. ¿Cómo es ella? ¿Morenita o blanca? Es blanquita y está chaparrita. Sí. Ya más chaparrita que yo. Pero no tiene las manos blancas como tu mamá. No. Sí. Yo sé que no. No es... Y la cosa es que lo que me da coraje es que la gente se quiera aferrar a esto. Y luego eso quiere decir que todo lo que pasamos nosotros fue una mentira. Que el dolor que sentimos, que nuestros... Mis hijos no han conocido a su abuelita. Eso no es una mentira. Es algo que vivimos diario y la gente se quiera aferrar y quiere decir que somos mentirosos o que no es real o alguien me dijo que, que, oh, pues no vieron su cuerpo, o ella todavía está viva y me da coraje porque lo que usted pasó, a no tener a su hija, no es algo que se puede fingir, es algo real. Claro. Y yo también, a no tener a mi mamá y todo lo que pasamos es just... Pero entiendo que la gente, pues la quieren y la extrañan, pero no la extrañan y la aman más que nosotros. Claro que no. Pero si se quieren aferrar a eso, pues que se aferren, pero no es la verdad. Sí. Anyway, ella me pidió disculpas, la señora. Dijo, I'm so sorry, no quería que todo esto sucediera, discúlpenme, bla, 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 pero... Ok, yo le mandé mensaje hace como un año después de que, porque sucedió que todos se dieron cuenta que, oh my God, esta señora suena como tu mamá, la de iCook, a lo mejor es ella y ella paró de hacer sus videos por un tiempo, porque era mucho, fue atacada y que la gente la estaba mensajando y todo esto. Ah, mensajeando. Mensajeando. Y luego, yo le mandé un mensaje diciendo, disculpándome por todo lo que ella estaba pasando, porque puedo entender que es difícil, la gente que está en las redes a veces no saben lo que están diciendo, atacan a una persona y yo nomás le dije que sí estaba bien. Ella también creo que habló con chiquis, no sé. Pero bueno, desde ese tiempo nomás nos mandábamos mensajes, como a veces. Ajá, algunas veces. Y, sí, y luego... Pero, pero, ¿por qué ella no ha salido a desmentir eso y yo no soy Jenny? ¿O se ha salido? No ha salido. Bueno, sus hijas, ella tenía este canal hace mucho tiempo y no sale, ella lo que me dijo a mí es que no sale y muestra su rostro porque sus hijas, quiere proteger sus hijas. Pues, no quiere protegerlas tanto porque, pues, estás... La gente, ponle que ella no se esté haciendo pasar, pero la gente la está confundiendo. Entonces, si a mí me dicen, oiga, usted es la Jackie, yo sé que sí es la Jackie. Y yo le digo, si no, yo soy la abuela de la Jackie. Yo no soy la Jackie. Sí, entonces, pues, sería bueno que dijeron un locutor que él iba a sacar el lunes esto. Hay que sacarlo, si quieren, en una, en una video, en una... Si lo sacamos en vivo, si lo sacamos en vivo también sería mucho mejor y le ganamos la tirada. Porque ningún locutor, ninguna persona de los medios, nadie me va a alegar a mí que Jenny se fue. Porque, como dicen, sí está viva, dijo Pedro, ahorita que vino, sí está viva, en nuestros corazones. Ella se mudó al cielo, se fue a otro lugar y nos está esperando. Pero aquí en la tierra no hay una persona que me diga a mí que es Jenny y que me lo alegue, que me lo alegue. Porque yo tengo el ADN, todos los papeles están ahí. Y todavía se lo hizo Chiquis con ella. Me lo hice yo, se lo hizo Pedro con ella y Jenny no, este, no, se resultó que era nuestra hija la que estaba ahí. Desgraciadamente, así nos tocó. Hablé de esto un poquito en mi TikTok, pero pues TikTok está cortito. Me mandó un plato, un ceviche, la señora de iCook, y me pidió un video. Que para mí no me cuesta nada porque ya, you know. Tú quisiste ser amable. Yo quise ser amable, ella siempre ha sido amable conmigo. Puedo entender lo que ya, you know, pasó hace, con las redes que todas la estaban atacando, que era Jenny. Anyway, no lo pensé. No pensé que todo esto iba a salir tan, se iba a hacer tan grande. Porque pues para mí, yo sé la realidad, que no es mi mamá. Pero puedo ponerme en el lugar de los fans que anhelan que eso sea la verdad, que mi mamá esté viva, que va a regresar. Anywho, eso es lo que le mandó un video, que rico su ceviche de camarón, que sí estaba bien rico. So, anywho. Y todos pues empezaron a decir que mi mamá está viva y luego, no atacándonos, pero algunos mensajes como que pues puede ser que no está muerta porque ustedes no tienen su cuerpo y no sé de dónde sacaron eso. Muchas cosas que creo que lo dicen porque no se pueden poner en el lugar de nosotros. De mi abuelita que ha pasado por mucho dolor a no tener a mi mamá, a mis hermanos, mis tíos. Yo ya he hablado con la muchacha de ICO que ella pide muchas disculpas que no fue la intención de nuestras, ninguna de nuestras partes, pero ella ha decidido no mostrar su rostro porque tiene hijos y no siento que es mi lugar hablar de esto, pero sus hijos no quieren que ella muestre su rostro porque ella cocina y todo esto y su página es muy grande y las hijas están un poco, like, llenitas. No quieren que en la escuela se burlen de ellas y puedo entender eso porque las redes son muy malas a veces. La gente se pasa y dicen cosas que no deben y también en la escuela son, I don't know, whatever. Eso es rollo de ella. Pero yo opino que sí debería de sacar su cara. Yo opino porque si no la gente va a seguir, bueno, sé que ella está generando dinero, ¿verdad? Con eso. Pero la gente va a seguir creyendo, para mal de nosotros, va a seguir creyendo que ella está viva. Es como, como este Pedro Infante nunca murió, como Elvis Presley, como todos que dicen que no se murieron. Entonces, así le está sucediendo con Jenny. Entonces, yo quisiera que ella ve la cara y diga, no, yo no soy Jenny. Y este, para que no estén las fans engañadas, porque es engaño, es engaño, es engaño. Pero yo no creo que ella lo hace al propósito, a mí, ella no puede cambiar su voz, a mí, I don't know. Pero sí, ella sí me ha dicho que, que sí, pronto va a sacar, you know, cómo se mira, cómo... Exacto. Pero... Yo, yo... Pero a la vez es como que... I get it, porque cuando mi mamá todavía estaba viva y murió Tupac, todos decían, era un rumor que va a salir en siete años, que todavía está vivo. So, I guess es algo que los fanáticos... Quieren, o quisieran, exacto. Pero no, no. I wish to. Ya, pero no, no se puede, ¿no? Entonces, pues, aclarado que Jacqueline, este... Y ahora van a decir que hasta vives con ella, ¿ya? ¿Con mi mamá? ¿No? ¿Con la señora? ¿Con la señora? Ya. Entonces, ella no es blanca, blanca como tu mamá. No. No es blanca como mi mamá. Y más chaparrita que tu mamá. Está más chaparrita que mi mamá, sí. Aquí la verdad es que mi abuela... Es mi mamá. Es mi mamá. That's the truth. Alguien me lo tiene que aclarar, porque me parezco más su hija que mi tía Rosy. I think so. Que la gente que cree que es Jenny, ¿cuántos millones tiene o cuántos miles tiene de seguidores? En Facebook no sé, en YouTube tampoco, yo nada más la sigo en Instagram. Pero que, I don't know, creo que también habló con Chiquis y que Chiquis le dijo que, I don't know, that she should monetize. Yo no sé lo que sucedió, yo apenas la, la, empecé a hablar con ella hace un año. Ajá. Y para mí también escuchar su voz fue como que, híjole, sí, sí puedo entender. Pero, pues sí, pero ¿sabes cuándo hablaba tu mamá así? Cuando cantaba. Estaba ronquita. Sí. Pero ya después, si no cantaba, ¿no? Ya. Entonces, no todo el tiempo estaba así. Así, sí. Exacto. Entonces, esta cuando canta, hace la voz de tu mamá. Ay, no. No, yo pienso que ella debe aclarar eso y así los fans no están engañados y nadie me está engañado. Porque nosotros, exacto, nosotros no hemos engañado a nadie, ni imagínense. No. Sí, a mí me han dicho que Jenny está viva, le digo, tráemela. Tráeme a Jenny y te doy todo lo que tengo. Ya. Te lo doy. Yo daría toda mi vida, todo lo que tengo por tener a mi hija aquí enfrente. Ya. Ya. Pero, pues, yo sé que no. No me hagan ayudar, grandma. Yo sé que no, yo sé que no, porque, pues, ella, este, nos hicieron ADN a todos y, pues, no quisiera yo, este, que pusieran esa duda, como han dicho, que, que no la vimos. No la vimos porque ella no quería que la vieran. Eso siempre fue un deseo de mi mamá, que ella no quería que la vieran. Ella quería un closed casket. Ya, quería que estuviera cerrado. Entonces, pues, no, 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 no creo. Lo único que se abrió así fue para meter unas cartas de tus hermanos allí. Fue para lo que se abrió y tantito así. Nada más si metieron las veces, ya lo bajaron el cajón. Pero los que sí lo vieron fue Gustavo. Gustavo sí vio todo y él iba y, con el que iba a tomar las huellas, con el que iba a tomar el análisis del ADN y todo. Y para chiquis también, se lesionó a chiquis y resultó que sí era ella. Qué coincidencia, ¿verdad? Pero, pues, este, yo les pido que no estén creyendo, que no se hagan ilusiones, porque no, no es Jenny. Ya, Jenny no está aquí. Se movió. Se movió para allá, para, con nuestro Padre Celestial. Vive en nuestros corazones y vive en los corazones de todos sus fans que la quieren tanto. Allí es donde vive ella. Tu espíritu está aquí. Sí. Les doy gracias por amarla tanto, por mantener su memoria viva, por llevar su legado. La aman tanto que quisieran que ella esté viva, pero no lo está. Y tenemos que aceptar esa realidad. Dejarla descansar y... Porque yo lo que digo, ella está donde está, no quisiera volver aquí, menos a cocinar. Ay, no, menos a cocinar, no iba a querer estar aquí. Ella nos está esperando. Son otras personas. Ella nunca... Nunca he dicho que eso. Ella nunca lo ha dicho. Ella es bien... La mujer es bien respetuosa, bien amable como la conocí. Ella tiene sus razones porque no todavía no muestra su rostro y yo no le voy a decir a ella que tiene que mostrar su rostro. Ella tiene una vida. Yo a veces me puedo poner en ese lugar de que no quiero que nadie sepa quién soy. La privacidad es algo precioso. Ahora lo puedo saber. Pero en su tiempo ella va a mostrar su rostro. Ella nunca ha dicho que es Jenny. Son otras personas, son otros canales de chismes que quieren y la gente pues lo cree. Cree en estos rumores, en estas mentiras y... No es justo para ambos lados tener que estar viviendo esta mentira o que sean atacados por una mentira. Hay momentos porque ella me manda voice notes y yo le mando voice notes a la muchacha. Y hay momentos donde sí, a veces como que me da un escalofrío. De que, híjole, sí suena como mi mamá. Mi niña Jayla también me dijo, es porque me estaba enseñando a hacer unos frijoles charros. Estaba dando la receta y me estaba mandando voice notes a cómo hacerlo. Y mi niña Jayla dijo, oh my gosh, suena como mi abuelita. Y sí, y puedo entender por qué. Pero hay momentos que no, que nomás cuando dicen mi hija o algo así, pero no se parece a mi mamá físicamente. No, nada de eso así. Nomás tienen la misma voz, tienen, hablan igual. Para mí sí fue un poquito raro, pero como que, pero al inicio se siente raro. Ya después como que se va. Estaba bien rico. Tenía pedacitos de mango, que es la primera vez que pruebo cebiche así. Estaba bien rico. Es que no has probado otro. I know, grandma. You need to teach me. No has probado otro que Claudia. ¿Quién es Claudia? A la una fan de tu mamá. Oh, ok. Pues que me manden cebiche. Yo lo pruebo todo. Les mando un video. I wish I knew her name. Se me olvida su nombre. Pero yo le mandé mensaje. La primera vez que todo salió así, que todos la estaban acosando, diciendo que era Jenny, ella paró de hacer sus videos. Paró un tiempo y sentí en mi corazón mandarle un mensaje. Animarla. A pedirle perdón porque yo sé que es estar en ese lado de las redes sociales, que la gente te está atacando, te está diciendo algo. Es mucho a veces. Es mucho mentalmente, emocionalmente. Yo nomás sentí en mi corazón mandarle un mensaje. Y así es como empezó, se puede decir, la amistad. Porque este sábado fue la primera vez que la conozco, pero lo estábamos mandando mensajes todo un año, casi un año y medio. Y yo le mandé mensaje. Es así como sucedió eso. Sí, sí. Claro, está tan viva que sigue haciendo éxitos y cada que sacan una canción de las viejitas que ella grabó, dejó grabadas, es un éxito. Y me acuerdo que una vez me dijo ella, le dije yo, hija, tu papá anda grabando allá a una chavala, le digo yo. Y dijo, yo creo la quiere lanzar. Y me dijo, dígale a mi papá que se espere, todavía hay Jenny para darle. Entonces se fue Jenny, todas comenzaron a decir que ya no está Jenny y que ahora se va a salir adelante. A ver, ya no está Jenny, el camino está libre. ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no ha subido? Porque Dios protege a Jenny, está protegiendo a sus hijos, y ella sigue ganando y dijo a Jenny para ganar. Así que creamos que ella estaba diciendo la verdad, que Dios es grande. Y pues ojalá saliera otra mujer como ella, nomás que tenga el carisma de Jenny. Ya, el ángel que tenía. El ángel que tenía ella. Ya. El ángel que tenía. Gracias por ver el video.